Música Y para acá te dije que te quedas quieto Para mi nada es que hay que levantarle la cocina Hay que hacerme la espalda Es que la llevamos a un lado Yo quisiera que la puerta quede abierta Y que todos entren a la gente Yo quisiera que la puerta quede abierta Y que todos entren En el movimiento del parado Dejan los asientos pa' ir a bailar Música Vos tenías experiencia En la técnica de amar Música Eran tardes muy bonitas Que llovía y salía el sol El mate con tortas fritas Y las fiestas con amor Música No me olvido de los días Turbulentos de pasión Fue en la casa de tus días Que empezó la regla Música Hoy ya nada es como antes La lección ya se acabó Ahora sé que los romances Son un lamentable error Los momentos fueron ratos Fue genial mientras duró Un saludo para el gato De tu seguro servidor Música Gracias muchachitos Gracias Gracias Vamos a hacer un tema De nuestro primer longplay ahora Seguramente sus abuelos Se acordarán Un éxito El rock es mi forma de ser Solo quiero sacudirte Para que veas las cosas como son Solo quiero sacudirte Para que dejes la vacilación Solo quiero sacudirte Para que llegues a más vaga pasión Solo quiero sacudirte Para que cantes conmigo esta canción Es el rock, rock, rock Es el rock, rock, rock Es mi forma de ser Es el rock, rock, rock Es mi forma de amar Es el rock, rock, rock Es mi forma de ser Música Solo quiero sacudirte Para que aloques tu decisión Es el rock, rock, rock Es mi forma de amar Es el rock, rock, rock Es mi forma de ser Es el rock, rock, rock Es mi forma de ser Es el rock, rock, rock Es mi forma de ser Es el rock, rock, rock Es mi forma de ser Es el rock, rock, rock Es mi forma de ser Nuestros cuerpos se confundieron Junto al mar Tu piel era de arena Y no te pude encontrar Había luna en tus ojos Sí, sí Sería por los anteojos El alba es de mermelada Dame pan Tus tres son de aguada, nena Qué calor Tus cánices son azules Me manchan Un pájaro estaba herido No quería volar Yo creo que era por el frío Había un viento polar Me refugié entre tus muslos De cristal Y comprobé que tenías todo Normal Hay una detención, pelo Que sabor Tu amor es espuma, nena Es jabón Mi niño estaba dormido Desperto Mi canción Del portal Soledad Carmesí Tal vez Un placer Un placer Carmesí No No Un placer Un placer Un placer Mi pájaro estaba herido, no quería volar Yo creo que era por el frío, había un viento polar Hielo en tu terciopelo, qué sabor Tu amor es espuma, nena, es jabón Mi niña estaba dormido, despertó Mi canción, calcón, soledad, carmesí No, 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 no No, 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 no Cielo bronzado, su cuerpo enlado Es mi vida que duele, no se siente Es un soñado bien y un mal presente Es su breve descanso, muy cansado Es un descuido, pero con cuidado Es un cobarde, con nombre de valiente Un andar soltario entre la gente Un descanso de mente, ser deseado Es una libertad, es porcelada En promedio que crecer, si es curada Un liso que se adueña, de la mente En verme regresar, hacia los veinte Cielo bronzado, su cuerpo enlado Cielo bronzado, su cuerpo enlado Es la vida que duele, no se siente Es un soñado bien y un mal presente Es su breve descanso, muy cansado Una libertad, es porcelada De forma de que crecer, si es curada Un liso que se adueña, de la mente En verme regresar, hacia los veinte Es el maldito amor, como el abismo La tentación, por lo contrario de sí mismo Una atracción irresistible, hacia la nada La tentación, por lo contrario de sí mismo La tentación, por lo contrario de sí mismo Yo soy un hígado, con cama de frío Y un tanto disco lo más sencillo Míralo por favor, yo soy muchacho sencillo Me llamo a mi cúbito con un fuerte pico Lo que era el espectáculo es como un pepato Que me atrapa y no me deja ser feliz en mi vida privada No resucito solito en nuestro ámbito Morí por un éxito que es hipotético Vente al asiento adentro, a nivel bien Todo lo pálido y todo lo trágico Pasa más rápido, hace mucho págico Sabes que haces soñar y llevas alegría hacia el hogar Porque regalas amor y felicidad Y esa es mi mejor Y si será retribución Porque regalas amor y felicidad Y esa es mi mejor Y si será retribución Muchas gracias por esta oportunidad Yo soy un ídolo con pama de frígol Y un tanto disco lo más sencillo Míralo por favor, yo soy muchacho sencillo Como mi público con un fuerte pico Lo que era el espectáculo es como un espectáculo Me atrapa y no me deja ser feliz No resucito solito en nuestro ámbito Morí por un éxito que sea hipotético Vente al asiento adentro, a nivel piel Todo lo pálido y todo lo trágico Pasa más rápido, hace mucho págico Sabes que haces soñar y llevas alegría hacia el hogar Porque regalas amor y felicidad Y esa es mi mejor Y si será retribución Porque regalas amor y felicidad Y esa es mi mejor Y si será retribución Muchas gracias por esta oportunidad Gracias por ver el video Gracias, buenas noches Buenas noches También somos de carne y hueso Esto me molesta y eso también Que maravilla te fascina la Argentina Con la parrilla yo me puedo tocar En esta zona lo tenemos a Maradona Y mi mamona para ir a bailar Que maravilla, 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 que Carmel, carmel, carmel Tenemos Jorge, la Graciela y el Jorge Que es de novelas y te pones a leer Charlie García que no es el de la guía Y hasta el cambio que me llevo por él ¿Qué crees? 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 Están abulonados ¡Abulonados! Ayer César, César Pó Hace un mundo con dolor Veía malos los edificios Y en los lutos de un motor Hoy el ritmo cerró Cielo, la luz de un paro Un infierno, imagino Y después decía que la poesía Encobreciendo Qué loco estás, qué loco estoy Yo ya no sé Si vengo o voy Ni de qué lado De Stellum Play Se está rayado O está la ley A lo mejor es como es Y no hay derecho Ni hay revés Había miel en la calle Decirle que se calle Dijo Quique condenó Con algo que esté en este estado Vamos sin calviticón Son unas caretas En la escometa Que se van morir al mar No los necesito Y tocar un grito ¡Basta! ¡Basta! No me voy a salvar Yo sé quién soy Sé dónde estoy Soy un convoy Que está en Hanoi Un maniquí Que vive aquí Un animal Que vive mal Es para abajo Sin trabajo Una almohada De trompa Yo soy fresh Fresh, fresh, gordo Vengo del planeta Londo Soy una la delta Al que mal me siento Ayúdame que reviento Está dado vuelta Con la ropa suelta Lo metimos en un bar Me acarre un tembleque Pidió que alguien lo seque Y después Se puede oír vomitar Yo sé quién soy Sé dónde estoy Soy un convoy Que está en Hanoi Un maniquí Que vive aquí Un animal Que vive mal Es para abajo Sin trabajo Una almohada De trompa Gracias Que toman Acá hay un espacio Enorme para bailar Que difícil es Poner todas las energías Esto no me está copando Tantos esfuerzos A ver si le manda el error Tola Pienso tan particulares Los cigarrillos El mal brota de ellos Como un volcán Pal mal que hacen Son imparciales Ojos colorados Los dientes dorados Y aquí dran Soy moderno Soy moderno Es moderno Es moderno Es moderno No pume mai Tú mano Tú, mano Tú mamá Soy moderno Es moderno Es moderno No pume mai Yo equivo tuve la muerte en un golpe de suerte Jugué al 43 y solo el R6 C'est el filtro del humo que en todo está El desconfío del camelo de la publicidad Soy moderno Es moderno, es moderno No puma mai Soy moderno Es moderno, es moderno No puma mai C'est el filtro del camelo de la publicidad Es moderno, es moderno C'est el filtro del camelo de la publicidad C'est el filtro del camelo de la publicidad En una discoteca Le dije me golas, le digo me golas Ven Carolina, vamos a bailar De este nuevo ritmo que te va a cantar Ven Carolina, tengo cosas finas Vamos a bailar el rock Iremos por la vasca A la corte monegasca A la corte monegasca Papá raidero, él no me quiere verdero Soy demasiado chelipara, hijo de la Kelly Demasiado roquero para el fecha de raidero Gracias, muchas gracias, buenas noches Yo quisiera que la puerta quede abierta y que todos entren a la fiesta Yo quisiera que la puerta quede abierta y que todos entren Andamos con la locura puesta, sabemos lo que nos cuesta Andamos con la locura puesta, sabemos lo que nos cuesta En el movimiento de aquí para allá Dejar los asientos para ir a bailar Los, 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 los Los, 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 los Los, 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 los Somos fuego, fuego, somos bosque y mar Y va siendo cada día más Cambiemos, no sigamos así, atados No sigamos así, cambiemos No sigamos así, atados Cegados, estamos cansados de escuchar música sentados A caminar, a correr, a saltar por todos lados A caminar, a correr, a saltar por todos lados Los críticos cacarean y nosotros ponemos los huevos Los críticos cacarean y nosotros ponemos los huevos Los críticos cacarean y nosotros ponemos los huevos Los críticos cacarean y nosotros ponemos los huevos